Food truck, food truck, camión de comida, carreto de comida, no sé, pero siempre me llamaron la atención. Es un simple camioncito donde la gente va a comprar comida. Quiero uno. ¿Por qué siempre quise uno? Calor, se acerca el verano, gente corriendo mientras transpira, yo subiendo un video teniendo mucho calor. Tengo calor ahora mismo. Crisis económica, no hay plata, todo caro, estoy aburrida y quiero hacer algo. ¿Qué puedo hacer? ¿Y si junto a todo eso y hago... ¿Un food truck de helados gratis? Ok, este es el día anterior del gran día y no tengo nada. Y soy un desastre. Solamente alquilé el camión y si no llego hoy con todo no voy a tener tiempo de cambiar las cosas porque ya está alquilado el camión. Así que voy a ir a un supermercado a comprar las cosas básicas como los conitos, los toppings, las salsas, las cucharitas. Y espero llegar con todas las cosas y que esto no sea un fracaso porque... Tengo que ser responsable por primera vez en mi vida. Esperen, antes de ir al supermercado les quiero hablar de Honey Game. Tenés que pagar Spotify, Netflix. ¿Querés tener YouTube Premium? No te preocupes. Honey Game es una aplicación que genera ingresos de forma pasiva. O sea, solamente con tener aplicación y un buen internet lo van a poder usar. No van a generar millones de dólares, obviamente. No se van a comprar un Tesla, una mansión. Pero se van a poder dar los gustitos que dije antes. Tenés que pagar Spotify, Netflix. ¿Querés tener YouTube Premium? ¿Qué más quieren? Lo que está bueno también es que Honey Game es super segura y que mientras más dispositivos lo uses, más ingresos vas a generar. Funciona para Windows, Android y Mac. Y la buena noticia es que si ingresan al link de la descripción, que es para descargarlo, pueden usar mi código que es ANCHI para tener 5 dólares. Pero necesitan 20 dólares para retirarlo. Así que van a tener que usar ahí la aplicación, tiki tiki. Nada, les dejo el link en la descripción y también los dejo viendo el video. Adiós. Y así empezó mi día, básicamente. Consiguiendo las cosas básicas para poder hacer esto. Quiero como toppings. Como cositas para poner arriba. Canela. Ayer me pedí un trago en Starbucks y le pusieron canela arriba. Casi lloro, casi me desmayo y casi me muero todo junto. Fue lo peor que me pasó. A veces me ocurrió crear unos folletos para atraer a la gente. No se van a interesar muchas personas en mi camioncito de helado si no se enteran que son gratis. Así que tienen que tener las cosas básicas, como helado, cero pesos y unos botos de un food truck. Hasta que me agoté y esperé que se haga el otro día. Buen día, gente. Me levanté a trabajar. Después no me digan que no trabajo, que agarre la pala, que esto, que lo otro. Estoy agarrando la pala. Estoy muy emocionada porque hace mucho calor. Tenía miedo que hoy haga frío y me cague todo esto. Era como, ¿cómo vas a regalar helado cuando hace frío? Pero bueno, si es algo regalado yo lo hubiera aceptado también. Así que las cosas ya empezaron bien, que digamos. Capaz las cosas se ponen ahora un poco más intensas, un poco más complicadas porque voy a buscar al sapo. Voy a buscar a Marianela porque me di cuenta que no puedo trabajar sola. Necesito como mis empleados, ¿entienden? Necesito gente que me ayude, gente que sirva al lado conmigo. Alguien que le diga, alcanzame una servilleta, alcanzame un conito y lo haga. ¿Te querés decir algo? Ya está el traje de Pepe. No, bien pedo. No, mentira. Te mataba, me bajaba acá, boluda. Nunca más vuelvo, te juro. Y llegó el gran momento. Cargué las cosas en el auto, fui a buscar el helado, fui a buscar el food truck. Acabamos de llegar al camioncito. Y sí, abrí mi primer puesto de helado gratis. ¡Oh, si quiero! Dale alcohol, dale. ¡Qué calor que tiene! ¡Es alcohol! Toppings, tenemos muchos toppings. Frutilla, caramelo, chocolate y dulce de leche. Esto es calidad. ¡Ay, qué rico! ¿Pero esto es algo que hay que hacer? Sí, lo tengo. ¿Está bien? Pasamos de tener un kiosquito pedorrísimo. Está bueno el kiosquito, pasamos de tener un kiosco gratis a tener una helad... Pero sos pelota. Pasamos de tener un kiosco gratis a una heladería. ¿Qué falta? ¡Humar! Bueno, Mari. Esta sueña. Un parque de diversiones, ya está. Es que si a ustedes le dan apoyo a este tipo de videos, yo voy a empezar a hacer más cosas de estas. Porque es entretenido encima. Tienen todos los conitos. Creo que van a sobrar. Bueno, creo que voy a hacer una historia diciendo que vengan acá si quieren helado gratis. Tenemos maní, galletitas, roclet. Estoy muy nerviosa. Este es mi... Estoy trabajando. ¿Entienden que estoy trabajando? Bueno, nos dimos cuenta que tenemos que practicar porque nunca nadie en su vida hizo un helado. Yo cuando trabajaba en McDonald's servía los helados así. Pero bueno, Marianela está complicada. Y yo también. Nunca en mi vida usé esto. Siempre guantes. Siempre tanga. El humor. Bueno, vamos a practicar. Mari, pasame un vasito. No, un cucurucho. Esto es trabajo en equipo. Gracias, Mari. Vamos a actuar esto. ¿De qué gusto? Chocolate. ¿Chocolate? Es un chocolate bueno. Es el chocolate más importante de mi ciudad. Agarro. Uy, la concha de tu hermana. No, esto si sale me muero. No. Está medio choto, Mari. Dos bochas. ¿Cuántos bochas? ¿Dos bochas? Frutilla. Tengo una frutilla increíble. Frutilla importada de Alaska. Mirá los pedazos de frutilla. Acá no compramos, boludas, ¿entendés? Tenemos la primera clienta. Estamos regalando helado. ¿Querés uno? Ay, sí. Cuatro sabores nomás. Somos recién emprendedores, recién arrancamos. Tenemos frutilla, chocolate, dulce de leche y americana. Igual, si me sale medio feo, quiero que sepa que es mi primer helado, ¿sí? Te tomo igual. El helado es rico y en el estómago se disuelve, ¿no? Mirá este helado. Es medio... Te lo voy a hacer dos bochas. Tiene frutillas enteras. No. Bueno, toppings. Le gusta la frutilla. Bueno, son 105, no mentira. Gracias. De nada. 17 neguitas. Tengo chocolate, frutilla, americana y dulce de leche. Bueno, frutilla. Mari, estoy presionada. Mari, me siento horrible. Mari, no puedo. ¿Te lo ayuda? Se me rompió el cosito. Mari, se me agarró todo. El americano está muy duro, te doy dos bochas de frutilla. Muy bueno. Sí, ahí es que es demasiado. ¿Una salsa, algo? ¿Este? ¿Alguna salsa? Ahí está, linda. Muchas gracias. Ahí está, ojo. Tengo mucha suerte. Gracias. I love you. No, no, la pasé muy mal. La pasé muy mal. La pasé horrible. No, 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 no. No, pará, necesito un break. Bájamela. Viene una abuelita. No puede venir una abuelita. ¿Amaricana? Mari, estoy muy nerviosa. Voy a tener que aprender a hacerlo. Porque me pongo muy nerviosa. Mari, ayúdame. No puedes, Bruce. Nada, nada. Lo voy a hacer con la espátula. Porque esto es una mierda. Si van a abrir su heladería gratis, no usen esto. Es una mierda. Es la peor mierda. ¿Sabes lo que voy a hacer con esta mierda? Lo rompí. Uy, me vieron mis clientes. Me vieron mis clientes romper eso. Pero no tienen mi mirada. No, no, imagínense que le iría a comprar un helado. Y que la mía le está rompiendo las cosas en el piso. Y después de ese momento todo fue un caos. ¡Helado gratis! ¡Oh, qué vergüenza! ¡Helado, helado! Hace calor para correr, helado. ¡Helado gratis! ¿Te regaló el helado? ¡Obvio! Yo quiero de tu chocolate. ¡Chocolate! Se empezó a llenar de gente. Empezó a ver muchísima fila. ¡No, te lo he reído! ¡Helado! ¡Helado, qué? ¿Qué? El tema lo había escuchado ya. Y apareció de las naves. ¿Qué querés? ¡Echámonos dulce de leche! ¡Tres tontos de dulce de leche! ¿Se ponen de dos sabores? Sí. Dos de leche y chocolate. ¡Noooo! Pará, a ustedes los conozco. Está más fresquito. Esto es un estrés. No, no es frotilla y chocolate. Tengo memoria del hombre. No, estoy muy estresada en estos momentos. Estoy demasiado estresada. Creo que es momento de mi break. Se va a estar Marianela trabajando con mi. ¡Marie trabaje! Ustedes ya aparecieron en el video del hotel. No van a tener helado. Si quieren un helado van a tener que trabajar. Van a tener que repartir folletos. Y no le van a tirar a la basura que me voy a enterar. ¡Qué vergüenza! Pero no hay gente. Mandé a trabajar a mis seguidores. No sé si eso está bien, pero lo hice. Será que sé que tienen que editar helado gratis. Hola, hola. ¿Esto se aprieta? ¡Ay, sí! ¡Vente, me va! Una pregunta. ¿No se puede repetir o no? ¡Ay, mi vida! ¿Qué haces? ¿Cómo funciona eso? ¿Helado gratis? Hola, hola, hola. ¿Se escucha ahí? ¡Helado gratis, helado gratis! Muy ricos los helados. No los probé, pero ya sé que son ricos. No hay más. Te juro que no hay más. Desde que ahora están. Desde hace media hora. No quiero la dulce de leche. No quiero ser mamá. Me editaron, boludo. No quiero más. ¿Cómo te apagas? ¡Mamá! Hubo una pelea entre seguidores. Fueron muchas cosas en un solo día de trabajo. Ey, yo ya estoy para que me contraten para trabajar en una heladería. O sea, llámenme. Tendré que elegir otra gente para ir a la heladería. Como, no, siempre, lo voy a hacer. Elegí a todos ellos que están ahí. ¡Te están puteando! ¿Quién me está puteando? ¿Quién me está puteando? Yo opino que esto es... Muchísima fila. Esto es un caos. ¿Son seguidores míos? ¿Quieren que hagamos el helado? ¿Lo tengo mal? Está manchado con chocolate. Y es trabajo, ¿no? Trabajo duro. Yo no puedo creer que llegaron tantas personas. Pensé que no iba a venir nadie. ¿Qué lobo te vas a pedir? De chocolate. Hola. Hola. Me voy a suscribir. Así que el helado está rico y bueno. ¿Mami, te molesta si te dicen Pepe? ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Me gusta trabajar. Me di cuenta de que voy a dejar mi canal de YouTube. Voy a dejar YouTube y voy a abrirme una heladería. Ustedes vengan a mi heladería y yo lo que hago en mis videos, pero en la heladería. ¿No me dan un helado? No me suscribo y bueno. No me suscribo. Estoy escuchando un cable despacito. Ahora sí me suscribo. Estoy muy cansado. Esto es terrible. Esto es tremendo. Gracias. Chao. No puedo creer esto. No sé. ¡Ey, es país y no voy! Basta. Basta. Ya está, ya está. Chicas, me estoy muriendo literal. Yo ya trabajé demasiado. Me vieron. Se van a hacer los helados ustedes. ¡No! Así que yo me bajo de acá. Pásate a uno a hacerse el helado cada uno. Ahí se tira. Ahí ya. Ahí se tira. Y bueno, antes de volver a mi casa, mis seguidores se hicieron los helados ellos mismos. Porque yo estaba muy estresada y agotada de todo el trabajo duro. Y aparte fue divertido verlos hacer un helado peor que el mío. Se me subió la autoestima un poco. Y cuando volví a mi casa, obviamente me sobraron todos los baldes de helado. Me sobraron todos los toppings. Voy a comer helado por 30 años. Si te gustó este video, no olvides visitarme en el próximo.